¡Hola! Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, ¿qué decir de las relaciones abiertas? ¿Qué decir de las relaciones abiertas? Primero hay que entender que se debe de tener un pensamiento superior para darse cuenta y no dejarse llevar por el instinto. Es que la semana pasada hablamos de la parte instintiva que tiene el ser humano, es decir, que tenemos necesidades que cumplir para satisfacer nuestra vida y desarrollarnos en las diferentes etapas. El hablar de relaciones abiertas hoy en día es como algo que se está empezando a normalizar. En algunos países más avanzado, en otros menos, en algunos estados más avanzados de la república y en algunos menos, precisamente por el pensamiento, los valores, la educación. Tal vez puede influir hasta el machismo, la cultura, el tipo de conciencia que tiene el ser humano, ¿no? No sé si recuerdas que te llamó la atención el que no saben para qué tienen una relación, para qué tienen un noviazgo, para qué se juntan con alguien. O sea, no saben a dónde van los jóvenes actualmente. Estoy hablando de entre 22 a 32 años, todavía... ¡Extiéndete a 41! No, porque tu nivel de pensamiento es diferente, ¿sale? Ya tienes mucha experiencia de vida en diferentes campos, que tú ya puedes decir, ah, soy... Esto es importante porque en terapia se maneja mucho ver tu realidad, tu conciencia es tu realidad. ¿Quién eres tú ahorita? Yo te puedo preguntar, no me contestes, es una suposición, yo sé que no me vas a contestar, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? ¿Y qué es lo que quieres? ¿Y cómo lo vas a lograr? Tú ya tienes contestado esas preguntas. Sí. Pero a estas personas no. Estoy hablando, no generalizo, pero sí hay una mayoría todavía que están en el que no saben qué es lo que quieren. Saben que tienen que terminar una carrera y que tienen que desempeñar la profesión que estudiaron y que tienen que salir adelante y ganar dinero, pero no saben a veces para qué o por qué. Simplemente siguen a los demás. Entonces nos vamos al nivel de conciencia, al nivel de pensamiento de la parte de pareja, de pasión, de amor. Llámale, este, me junto o estoy porque veo que todos mis amigos tienen pareja, porque todas mis amigas tienen pareja. O sea, están viviendo un romance, pero hay muchas personas que no necesariamente requieren vivir un romance. ¿Sí me explicó esta parte de que saber identificar qué es lo que quieres en una relación y si es que quieres una relación? Pues hay que empezar por ahí. Para saber uno qué quiere y entonces poder relacionarse de esa manera. Porque en el saber uno qué quiere, tienes que definir si quieres casarte, si quieres tener novio, en los lineamientos de lo que es tener un noviazgo, ¿no? Tienes que saber si a lo mejor no quieres ni casarte ni ser novio y solo salir, para entonces cuando encuentres a la persona. Si es que quieres encontrar a la persona, porque esto es bien importante, o sea, el decir, quiero casarme y si no funciona, me divorcio. A ver, espérate, ¿no? Estamos hablando de que vas a casarte, ¿para qué? Para cumplir las expectativas de la sociedad, que el ser humano a determinada edad se tiene que casar y reproducirse y shalala, shalala. Para tener claro qué quieres en la idea de que vamos a ser honestos con lo que queremos. Ese es el punto. No por cumplir con nadie más que con uno mismo. Pero a ver, supongamos que ya sabemos qué queremos, ya tenemos claro qué, cómo, con quién, este, ¿qué es una relación abierta? ¿Qué es una relación abierta? Primero el pensamiento elevado que uno debe de tener de conciencia, saber que la persona puede estar con cualquier otra más aparte de ti, que no la vas a, sí, hablando romántica, sexual, pasional, como quieras, es que estás tú con él y con otra persona o él con ella y con él, o sea, va a variar, ¿no? Entender que no poseemos, que fíjate que yo lo veo desde salud, es como lo más sano, amar sin poseer, porque nosotros estamos acostumbrados a amar y poseer, mi novia, mi mujer, mi esposo, mi marido, mi esto, mi lo otro, ¿no? Entonces, en una relación abierta no es mi esposa, no es mi marido, no es mi pareja, es mi amigo, mi compañero, a lo mejor, de emociones o de vivencias. No, puede ser tu marido, tu esposo, tu novio, pero pueden tener una relación abierta, ¿no? Es decir, finalmente... Sin poseer, porque es abierta, porque tú tienes la libertad, tanto tú como tu pareja tienen la libertad de ampliar el menú. Pues sí. Pero no, el mexicano, o sea, no, no pasa, he tenido pacientes, de verdad, que iba la esposa, el esposo, iba la amante, él quería que... Es que yo creo que desde ahí estamos mal, ¿sabes? En los términos, la amante, ¿no? Es como... Pero él así, o sea, siempre me refiero a como refiere el paciente, ¿sale? Para que se pueda identificar. Si yo lo digo en términos tecnicismos, pues tu audiencia no todo... Oye, ¿y estaba hablado o no hablado? No estaba hablado. Ah, entonces eso es una relación abierta. Exactamente. Eso es una fidelidad. Él, por eso dije el amante, él quería tener un poliamor, llegar a un acuerdo y curiosamente cuando les dices, entonces, tú quieres tener, estar con la otra persona también, pero ella tiene derecho a también ampliar su menú. No, nada más yo. Yo poseerlas a las dos. Entonces, es así como, es abierto, pero con conveniencia para quién. Habría que investigar. Con limitar a los demás. Habría que investigar si puede haber relaciones abiertas desde un solo lado. O sea, decir, es decir, yo no tengo un tema con que tú estés con alguien más, yo elijo no tener una relación con alguien más. Mira, es curioso lo que dices, porque durante muchos años, nuestras generaciones anteriores han tenido relaciones abiertas donde los maridos son los únicos que amplían el menú. No, Daf, pero debe haber comunicación. Sin hablar. Ah, bueno, ese es el punto importante. Una relación abierta, lo voy a decir así de claro, para llegar y aterrizar. Una relación abierta es un acuerdo no firmado. En donde se ponen las condiciones de cómo, con quién y en qué circunstancias te vas a relacionar aparte de tu pareja. Así tal cual. Cuando alguien lo hace y no lo habla y no lo, ¿cómo se llama? No lo acuerda. Eso no es una relación abierta. Eso es una infidelidad. Eso es mentir. Eso es traicionar. Eso es todo lo demás. Para que una relación abierta exista, debe haber acuerdo, debe haber voluntad, debe haber consenso y debe quedar claro en qué circunstancias. Oye, va a ser abierta solo para una noche, ¿no? O va a ser abierta para tener una doble vida, tal cual voy, vengo, hago y me involucro emocionalmente. Cada pareja podrá decidirlo. Aquí les estamos preguntando si ustedes podrían tener una relación abierta o no. O si lo han intentado. En otros lugares, efectivamente, como Daphnis lo comenta, en otros lugares es un tema súper hablado y súper llevado a cabo sin mayor complicación. Pero no estamos habituados a decirnos la verdad y a decir lo que necesitamos, ¿no? No. Es decirle a mi novio, oye, amore, pues me gustó Juan, ¿no? Quiero estar con él. Y quiero besarlo. ¿Solo besarlo? Sí, solo besarlo. Ok. O quiero ir a cenar con él porque me encantó como platica, ¿no? Y... Pero es el contexto del pensamiento. Yo te lo digo basándome en la experiencia que tengo de paciente, ¿sale? O sea, si tú me dices de acuerdos, pues todas las relaciones interpersonales, amigos, amigas, padres, hijos, debe de haber acuerdos para que así funcione. Así funciona la asertividad. Comunico lo que yo quiero comunicar. Aquí lo punto importante es abrir dentro de los acuerdos que podemos estar o no con otras personas de manera íntima, pasional o romántica. Ese es el punto importante. Porque en acuerdos, así funciona la amistad, así funciona la relación entre padres e hijos, se llaman límites transaccionales. Yo voy a llegar hasta donde tú me permitas que yo llegue, ¿sale? Como pareja, como ser humano. Bueno, dicen, yo te doy mi mensaje, lo que tú interpretes ya es tu conciencia, no es la mía. Yo no quiero decirte esto. Si es importante, primero, esta parte, o sea, desde el punto de vista profesional, lo que yo llevo en mi experiencia, las parejas no saben comunicarse. Escuchan lo que quieren escuchar e interpretan conforme están sintiendo, pero no se dan la oportunidad de realmente decir, oye, Jera, ¿qué estás sintiendo? Porque yo te estoy mandando este mensaje, pero tú me estás malinterpretando. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Estamos ya de vuelta, platicando con Daphnis Bello, acerca de las relaciones abiertas y, pues, Comunicación. Nos vamos a tener que indagar un poco en qué queremos, cómo lo queremos, y lo que se necesita para, pues, llegar justo a un, a una decisión, ¿no?, que, que empata, o que le, tienen que tomar dos, que los dos deben de estar de acuerdo, y eso nos lleva justo, pues, al tema de cómo nos estamos comunicando, ¿no, Daph? Sí, exactamente. O sea, si te fijas aquí, pues. Cómo hacer una comunicación, digamos. Asertiva. Porque luego también, por pena, no quieres decir, sí te gustó, pero dices, es que si le digo se va a enojar, ¿no? Y si te dicen y te enojas, pues, ya no te dicen nada, y mejor te ponen el cuerno y ya, porque no quieren enojar, ¿no? Pero son los mensajes que estamos diciendo ahora sí como subliminados, más que nada, ¿no? Es como si no tienes la libertad de hablar con una persona que te estás entregando en cuerpo, pues, entonces, dirían otros colegas, ahí no es, ahí no es, y hay que experimentar, para eso está el menú, para experimentar, pero hay que tener un nivel de conciencia más elevado, no es nada más ir probando por probar, sino hacia dónde vas. Las relaciones abiertas se pueden dar, el prototipo, se puede decir, de una relación abierta es la misma que una relación de que se casa, o sea, firman un papelito o viven en concubinato, y debe de funcionar sin ataduras, con una comunicación asertiva, con respeto, esta comunicación, respeto, honestidad, para que no se volque a deshonestidad. Me gusta el ser humano, es válido. Si tú me preguntas, oye, y con tu pareja ves a alguien que te gusta y le dices, sí, sí le digo, porque es mi sentir en ese momento, no me puedo reprimir. Me puede gustar a alguien más, o sea, estoy casada, pero no significa que voy caminando como los caballos de calandria, o sea, no. Y también que el otro que, y también el otro al que le estás diciendo, pues que tenga la apertura y la madurez para, para no molestarse de los dos lados. O sea, ustedes podrían, si llegan y te, o sea, si tu novia llega y te dice, es que me encantó, Miguel, ¿puedes? Sí, sí, porque sabes que aquí también se basa la seguridad, el respeto hacia tu pareja. Ah, es que ahí vamos a terminar, con eso vamos a terminar. ¿Qué necesitamos las personas para poder tener una relación abierta? Ahí, justamente. La tensión, o sea, la otra persona, yo por ejemplo le puedo decir, a mí me encanta que les gustes a muchas, para mí tú eres mi guapo, ¿sale? Y que a pesar de que les puedes gustar a muchas, tú regresas conmigo y me das mi lugar. ¿Sí me explicó esa parte? Esa persona me da la seguridad que sé que no va a estar con otra persona. Y si lo quiere y lo desea, primero me va a hablar de frente y me va a decir, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, estoy sintiendo esto, ¿qué hacemos? Eso es la honestidad, eso es la lealtad, eso es amar sin ataduras. Ya va a ser mi decisión, pues, decirle, pues, no puedo darte lo que tú estás buscando, adelante, y ya yo veré si puedo manejarlo, el que tú estés con otra persona, pero ya va a ser decisión tuya. Pues bueno, hay cada quien vaya viendo, vaya decidiendo. Estoy ejemplificando, eh, si tú me preguntas por mis pacientes, hay atrás otra patología, eh, que les impide llevar a cabo una relación abierta o cerrada, como le quieras llevar, pero sin acuerdos, patológica, con muchos celos, mucho instinto, alborotado. Pero el ideal es amar sin ataduras y los valores que te mencioné. Pues sí, la otra parte sería, la contraparte sería, este... La enfermedad. Sí, la enfermedad. La enfermedad. No, la celotipia, no, este... A mí me encanta de verdad que mi pareja le guste a muchos, pero viene conmigo, y está conmigo. Y si le preguntas, lo mismo te va a decir. Es bonito, pero es un proceso mental, nivel elevado. Saber qué quieres, hacia dónde vas. Bueno, ya cada quien sabrá, porque solamente en los, en la experiencia, solamente en la experiencia, podría saber si puedes o no puedes. Es decir, no, yo sí podría, Jera, claro que podría, me quiere a mí, yo lo amo a él. Ajá, y ya que estás, mira, te presento a Juana, ¿no? Ay, Juana, que mucho gusto, ¿no? O te presento a Pedro. Y que no puedan, ¿no? Entonces, este, a lo mejor valdría la pena un día invitar a alguien que ha tenido relaciones abiertas y que ha aprendido desde la experiencia con qué sí puede y con qué no. No, porque insisto, hay relaciones abiertas que dicen, ok, nos abrimos para tener relaciones solo sexuales con más, ¿no? Dices, ah, bueno, mientras vayas, se vaya. ¿Tú crees que es la parte más delicada? No, no, yo creo que lo más delicado es cuando, es cuando te involucras emocionalmente, porque ahí sí ya, yo no sé si podría. Pero siempre te involucras emocionalmente, o sea, no puedes estar con una persona que por lo menos te caiga bien, ya hay una emoción. Ay, ya, esto está muy complicado. Es que es como para más. Yo sí les diría, vayan al psicólogo para descartar que tengan una patología. Recordemos que los trastornos de personalidad están en la normativa, ¿sale? Entonces, es como, yo te lo digo continuamente, es como un chequeo para ver si tienes caries, si necesitas una atención, es de la misma manera que deben de ir al psicólogo. A lo mejor tienen rasgos muy patológicos o tienen un trastorno de personalidad que no les permite ver más allá de lo evidente, el Leonoro. Leono. Thunder, thunder, thunder. Es como tú, hola, hola, hola. Oye, miren, no sé, a mí no me queda claro el tema, honestamente, yo lo único que digo es que una relación abierta... De verdad. ... implica que las partes pueden compartirse con otros, con otras, pero que debe haber acuerdo, debe haber consenso, debe haber verdad, debe haber honestidad. Y debe haber un límite de hasta dónde sí y cuándo ya no. Y cada quien funciona de manera distinta. Y entre dos, todavía más aún. Decir, ¿sabes qué? Perfecto, yo puedo con esto. O decir, ¿sabes qué? Yo con esto definitivamente no puedo, ¿no? Pero es que eso que dices, escucha bien bonito, y es el ideal de toda relación, ¿sabes? No necesariamente abierta, lo hablábamos con los celos, ¿ok? O sea, pues va a estar contigo y te va a mentir instintivamente. En una relación abierta o cerrada tiene que haber exactamente lo que tú dices. Por eso, por eso lo estoy diciendo, abierta o cerrada, pero, pero, en un... Estamos hablando de las relaciones abiertas. Hay parejas que dicen, no, yo no te puedo compartir con nadie más, ni tú a mí, y hacen su vida y funciona perfecto. Sí, es válido, porque llegan a un acuerdo. Estamos hablando de cuando se habla con la verdad. Ese es el, esa es la clave, esa es la sal y la pimienta. O sea, decir las cosas en tiempo. Ya nos vamos, este, tu red social, Daf, por favor. Salud Emocional, JV y Asociados. ¿En Facebook? En Facebook, en Instagram y en Twitter.